Bienvenidos al apartamento 1A, es un apartamento muy acogedor, cuenta con todos sus servicios. Al ingresar encontramos lo que es el lavatrastos con sus respectivos alimentos para cocina. Pueden observar, está totalmente equipado para meter los residuos de limpieza de cocina. Un espacio grande, que ustedes pueden usar. Y de este otro lado encontramos un mueble organizador para frutas, verduras y el refrigerador. En cuenta con sus microondas. Otro mueble donde tiene lo que es la batería de cocina y comedor. Esta es la estufa, una mesita que puede servir para preparar los alimentos. Y el sofá, para la bolsada. En la televisión, una mesita para el comedor. Una mesita donde ustedes pueden organizar para la cafetera, el tostador, el agua pura. Esta es la habitación, como pueden observar, cuenta con una cama muy confortable, donde ustedes pueden descansar. Y también cuenta con su clóset, como lo necesario. Y tiene una amplia ventana donde ustedes pueden observar la ciudad. En esta área encontramos lo que es el baño. Con un espacio para colocar sus utensilios de higiene personal. También cuenta con bañera. Mi amplia. Y su taza de baño. Su tapa pelero. Un sacador de pelo. Un sacador de pelo.